Hola mis profesores, bienvenidos a otro video, mi nombre es Viridiana y hoy les voy a enseñar como hago mi wing liner, solamente que ahorita me estoy haciendo todo mi cara, voy a hacer mi base y todo lo que hago normal, osea ya saben para que se los enseño, ya sabes I'm not going to do it too long, no lo voy a hacer muy largo, ahorita les voy a enseñar como yo me hago mi wing liner, super fácil, va a estar bien corta este video, pero vamos a empezar, ahorita me voy a maquillar super fácil, digo me voy a hacer una sombra, un maquillaje super fácil, así nomás para tomarme unas fotos, pero ahorita les enseño como me hago mi wing liner, ahorita les enseño como hago mi wing liner y pues si prefiero, ahorita me voy a terminar de arreglar mi cara y todo, y este no era el video, profesoras, que hoy les tenía, hoy es viernes, ahorita ya es, creo que son las 6 de la tarde y no es el video que yo les había dicho ayer en el vlog, si han visto, si no vieron mi vlog, vayan, vean mi vlog, que fue el de ayer, que me levanté super temprano, bueno, si para trabajar, pero fue todo lo que hice, pues un pedacito de, pues del día de lo que hice ayer, que ayer fue jueves, pero este, si, y el video que les quiero hacer, que les dije que no los quería decir, pero bueno, este, como que era lo, lo que voy a hacer, se llama 50 cosas sobre mi, pero eso era nada más que me falta todavía, este, apuntar, pues las preguntas, like son 50 y literal, como les dije hoy, pues fue como que me tiré a eso, literal, me tiré todo el día, todo el día, estaba como que tirada ahí, acostada, sombrante, ya, me levanté temprano, pero luego ya me volví a dormir, otro nap, y ya no quise hacer nada, so, I was like, mm-mm, este, eso dije, no, y todavía, pues me faltaban preguntas, so, I need to get that all together, para, con, cuerda, todo, eso junto, y hacerles el video, y subérselos, pero, este, y pues, aquí les tengo, este, video, de como hago, yo, mi, 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 liner, y mis profesores, ya me voy a poner, mi, eyeliner, voy a estar usando el NYX, vinil, black, super black, Ok, me tengo que venir aquí al baño porque ahí en el cuarto está en la bocura. Nada más que no sé dónde ponerla. Ahora les voy a poner aquí, nada más que yo no veo. Está muy oscuro. Voy a tratar de hacerlo con una mano. Ok, pensé por un momento que la había cagado. Bueno, así va quedando eso. Así lo hago nomás. Primero lo alineo y lo ya. Luego hago fill in. Es súper difícil hacerlo con una mano. Una mano, perdón. Ya queda uno, vamos a hacer el otro. Pero no les miento que con una mano sí está súper difícil. Un poco difícil. Creo que se le estamos chonchitos. Me voy a poner un poquito aquí abajo. Me voy a poner un poquito aquí abajo. Me voy a poner un poquito aquí abajo. Bueno, mis profesoras, espero les haya gustado. Este fue mi wing liner. Y pues así me lo hago súper fácil. A veces me lo hago bien doradito. A veces me lo hago mucho más grueso. Pero todo depende del evento, donde vaya y la ocasión así. Pero espero les haya gustado, profesoras. Este es mi wing liner. Y nada más me puse unas pestañitas y todo. Y este es el look. Y por eso no olviden suscribirse, hacerle like, hacerle share si les gustó este video. Muchas gracias por su apoyo. Les mando muchos besos. Bye. Bye.